Este es el proceso de fabricación de auténticas hojotas de playa. Todo comienza con una masa de plástico elastómero. Este es el que le da la flexibilidad a las hojotas. Es vertido en una mezcladora con demás ingredientes. Luego la masa es aplanada con rodillo de acero inoxidable hasta dejarla con un grosor de un centímetro. Se aplican pigmentos especiales a la masa y procede a pasar por una prensa la plancha ya fraccionada. Luego se encargan de cortar en la plancha los moldes de las hojotas. Un trabajador procede a realizar los agujeros con una máquina perforadora. El proceso continúa con la aplicación de las tiras de ajuste. Esta etapa es manual y puede ser un poco lento. Finalmente es empaquetada para su posterior venda. Así es como se verían los trabajadores en un futuro donde las tecnologías estén en todas partes. Donde la simbiosis entre humanos y tecnologías redefine la manera en que llevamos a cabo nuestras tareas diarias. La presencia de brazos robóticos mejora la eficiencia y reduce el riesgo de lesiones. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se construye el césped en un terreno limpio? Todo comienza con esta ingeniosa mujer. Toma la tarea de limpiar la superficie de cualquier obstáculo. Cada piedra, cada rastro de impureza es eliminado con precisión. Con la superficie limpia es hora de prepararla para recibir su nuevo manto verde. Cada una del tamaño de 50 centímetros. Con maestría, coloca estas piezas verdes como si estuviera armando un rompecabezas gigante. Con tanto césped, este hombre con su cortadora encontró la solución para cortes perfectos. Se trata de un carro donde el usuario lo monta y controla desde su computadora. Tiene más de 5 niveles de ajuste para el césped. Además de no ser un proceso cansador, también puedes pasear mientras limpias tu patio. Esta talentosa mujer, amante de la cocina, nos muestra cómo trabaja en su puesto de comida. Su especialidad son las sopas de fideos con pescado. Y a ti ya se te antojó. Esta es una máquina de inyección y soplado. Es utilizada para fabricar bidones plásticos para contener agua. Es un proceso muy rápido, alrededor de mil bidones por hora. Así es como se ven botellas de vidrios al rojo vivo. El vidrio en estado líquido es soplado y puesto en una máquina con el molde de la botella. Este proceso es tan rápido que logran fabricar alrededor de 10 mil botellas por hora. Mira cómo esta máquina abierte crema dentro de 100 potes de 200 mililitros simultáneamente. Este sujeto renueva su neumático, como si estuviera dando a luz la misma goma. Utiliza brazos mecánicos que lo ayudan a ejercer la fuerza necesaria para lograr el cambio. Así es como un artesano crea sus propias chapas onduladas. Con una máquina especial que gira con un mecanismo de engranes, en sus rodillos tiene las curvaturas que darán forma a la lámina de acero. Esta máquina, especializada en la producción textil, lleva a cabo un fascinante proceso de enrollado de hilo de lana en bobinas. Cada una de estas bobinas está diseñada para contener precisamente 50 metros de hilo. La velocidad con la que la máquina realiza este proceso es asombrosa. En cuestión de minutos, puede generar una cantidad significativa de bobinas. ¿Conocías esta máquina? Con sus astas girando en el suelo, empuja las manzanas recién recolectadas y las carga en el vehículo. ¿Habías visto esto antes? Esta máquina excavadora se encarga de retirar una cancha de atletismo con su misma fuerza. Mira cómo esta máquina envuelve con film protector 50 bolsas de cemento en cuestión de segundos. Sin la ayuda de la tecnología, esto podría tardar mucho más. Estás presenciando una auténtica fábrica de paletas heladas. La crema en estado líquido es vertida en moldes de 15 centímetros. Luego los palillos son puestos cuidadosamente en el centro de la mezcla. Ahora, la etapa más emocionante y satisfactoria se despliega. Los brazos mecánicos toman las paletas formadas y las sumergen con gracia en un baño de chocolate líquido. Finalmente son empaquetadas para su posterior venta. Mira a estos trabajadores y su máquina con increíble talento para pintar. Así es como fabrican kayaks plásticos. Utilizan una máquina de inyección y soplado con un molde para dar forma a la pieza. ¿Habías visto esto antes? Este trabajador transforma un contenedor pequeño en una botella de agua con la asistencia de esta máquina. Se encarga de inflar con aire comprimido en el interior del recipiente, quedando este encapsulado en el molde de la máquina. En cuestión de segundos, se logra la formación completa de una botella. Esta máquina, que se asemeja a una araña, es la encargada de fabricar los conocidos clips para sujetar papeles. Cada brazo ejerce presión al doblar el metal en pequeñas porciones, logrando completar la pieza en cuestión de segundos. Este proceso es tan rápido que permite la fabricación de hasta 100.000 clips al día. Este hábil individuo no solo ideó, sino que fabricó personalmente su propia máquina destinada a la creación de fuentes de aluminio diseñadas específicamente para budines. El proceso de fabricación implica una cuidadosa selección de materiales. Esto ha sido todo por hoy. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita si aún no lo has hecho. Comenta aquí abajo, ¿Cuál fue el método de fabricación que más te sorprendió? ¡Gracias!